Se presenta como el programa líder de opinión de la radio de Cienfuegos. Cuatro periodistas tienen el encargo de hacerse escuchar desde el diálogo sincero, sin cortapisas, para abordar una realidad que nos golpea y hacer pensar, entre todos, cómo buscar soluciones a las dificultades. Siempre pendiente de los temas que están en la cotidianidad, los temas que la población siente que les duele y que los periodistas podemos llevar al debate y también trascender a través de los medios. Nos lanzamos un reto para abordar el tema de la economía, pero es que es cuando uno habla de economía, uno habla de la economía que uno siente en el bolsillo también y de los problemas cotidianos que tenemos en la vida nuestra. Y entonces la bancarización nos duele porque hay obstáculos todavía que tiene la bancarización, los problemas que tenemos con las transacciones digitales, con la conectividad, y nos lanzamos a abordar ese tema a través de la opinión de nosotros. Nosotros siempre decimos que es con palabra propia, es la opinión de estos periodistas, es la opinión nuestra, es la opinión sobre la bancarización. Nosotros no somos economistas, pero como todos los cubanos, nos gusta tanto la meteorología como la pelota, pero para hablar de economía también somos líderes en ese tema, y los periodistas no podemos estar ajenos. Con palabra propia mereció mención del jurado que evaluó las obras que se presentaron al concurso nacional 26 de julio, el nuestro en el género de programas informativos, quizás con un tema poco abordado como el fenómeno de la migración. Es un programa que escucha y que tiene en cuenta a las personas de a pie. Yo sé que ese término mucho no les gusta a las personas de a pie, pero a mí sí me gusta. O sea, las personas que caminan a todo nuestro lado, porque es que los periodistas somos eso, somos miembros de ese grupo. En las calles mucha gente te reconoce, y eso es bonito, eso es bonito porque entonces la gente dice, gracias, mira, trataste ese tema, y se trata a temas de la agenda pública. La agenda pública ajustada a la agenda mediática. Y entonces, nada, me he sentido bien y me he enamorado del programa. Cada sábado a las 7 y 30 de la noche y con repetición los domingos a las 6 de la mañana, un panel de periodistas tiene como reconocimiento social alta escucha. Retroalimentación apenas comienza el programa y el compromiso de ser fieles al principio martiano. La prensa debe ser examen y la censura, nunca el odio ni la ira que no dejan espacio a la libre emisión de las ideas. Boris García Cuartel, Noticias U.